El trabajo de literatura siempre es solo, siempre es muy solo. Pero no importa los talleres que vayan, no importa los conocimientos que tengan, la literatura siempre es solo y eso nunca lo vas a dejar porque ya es parte de ellos. Entonces, pues les voy a leer, para que los disfruten. El primero se titula, Lili, la primera mujer. Lili, la primera mujer. Mujer arrastrada por el viento divino, voló fuera de su hombre, hermoso desecho, fracaso perfecto, vampira primera, madre del titán. Colosal fue tu cuerpo entregado al vacío, mujer hecha por la soledad, divorciada del paraíso y progenitora de devoros. La dulce Lili, castigada por la eternidad, creadora de derechos, humana endemoniada, vampira lasciva y convertida en exesposa. Pero sobre todo, aquellos se han olvidado de lo que realmente fuiste. Lili, la primera mujer. El siguiente es como un poema muy importante, de hecho es bastante importante en mi vida porque digamos que fue uno como de los que más ha trascendido, de lo primero que he escrito. Y tiene un sentimiento muy fuerte, de hecho fue con este, con el que más o menos comenzamos a conocernos, que fue el de Soy Vegano. Soy Vegano, soy voz, saliva, pecho con pulmones, la voz de diafragma, soy mentira, verdad, palabras de una misma garganta que libera la magia de nuestro pensar. Soy viento, música divina, armonía de letras, labios que cantan ocultados en mis tiempos. Soy ruido, sonido, que se divierte entrando tus oídos, mente, corazón y toca el tífano espiritual. Soy tú, espejo de ti, metáfora verdadera, tu historia en el cuello. Soy lo que soy, lo que crean, lo que sienten. Soy tú, voz de los que no tienen, aire donde no hay oxígeno, ruido donde hay muerte, música donde hay oídos. Soy creación, soy libertad, soy una historia, soy un mega. Y este también, también es un poco importante, de hecho cuando se lo leí a mi mamá, mi mamá me preguntó si me había fumado un churro. Bacé y le dije, mamá, mamá, hice un cuema y ya se leí. Esto es uno de los más recientes, y es un estreno porque no lo he leído delante de nadie, así que, estreno muy bien. Requiem por Lomas Taurinas Una línea convergente que se encuentra a la deriva, y simultáneamente traza el camino con piedras de su terriboso reino. La tierra colonizada de concreto, aquella cima infinada yace sobre tus ojos, donde la madre colonia bendice a sus hijos para que regresen a su casa. Subir y bajar la rampa se convierte en el escenario saturado de comercio, en donde el paisaje se pierde en lonas, y la colina terrenal se olvida con el viento. Nacida de laderas y cuerpos en desnivel, la calle que despierta por las noches, a ser el lienzo principal de la obra de un asesino. Una noche más, que te llevas un cuerpo entre tus lomas, sepultada por la barranca, despedido por Colosio. El río que de tus pies desemboca, corre ligero, hacia el sur de tu espalda, y se almacena en los canales oscuros de tu cuerpo. Las vidas son incontables, mascadas en mitos, convertida en leyenda del aroma que nació, murió, renació y ahora es inmunidad. Y ahora, por último, otro estreno mundial también, que se titula Con Aroma Violetas. Toda mi vida está bajo la palabra rejuicio, y ahora me pregunto, ¿rejuicio será arrojarle piedras a una mujer y llamarla puta? Eso es lo que dice mi madre, eso es lo que dicen mis amigos, lo que dice la gente, lo que dices tú. Nacer y darte cuenta que tus pechos serán lo que te subraya en una jerarquía, de sementales orgullosos, en la que la dignidad de su cuerpo posará su pie sobre ti. Abrir porros. Crecer, ir considerando que una obra de mano barata. ¿Mestruar? ¿Qué es menstruar? ¿No es la prueba de mi febrilidad? No, es la prueba de que serás de cualquier hombre. Descubrir olor. Vivir, guardar tus sueños entre las piernas y cerrarlos bajo la falda. Terminar el camino sin semblanza que la ignorancia me tomó, y no cuestionar al ciclo. Esparcir aroma. Morir, concluir bajo una capa de cemento, enterrada hasta el cuello o en un puente vacío. Construir el juicio realizado por el destino, ya que así puedo darle a otro la piedra para que pueda continuar con el pecado. Aroma Violetas. ¡Firme! Pues, si lograron escucharlo, básicamente es un poema bastante feminista. Y, pues, de todo lo que escucho, de hasta lo que a mí me pasa, de lo que veo, de lo que mis amigas me cuentan. O sea, es una historia de todas las mujeres, y no solo de lo que hay más allá, sino también uno mismo. Hay algo muy personal aquí mío. Y espero que ustedes hayan podido presenciarlo y cumplirlo. Pues, básicamente, aparte de que me gustaba leer mucho desde pequeña, desde el primer libro que leí, o sea, ya empecé a leer más. Pero sí, básicamente, este, mucha parte de mi vida tuvieron escenas trágicas. No trágicas de todo, pero hubo muchas cosas que me mataron. Y decidí que la mejor forma de sacarlas era escribiendo. Sí, en el principio eran más o menos cartas, eran pensamientos que tenía. Y después me di cuenta que podía estructurarlas de una manera, que fue lo que, pues, fue poesía. Pero sí, básicamente, todo fue por experiencias, puras experiencias. Después me di cuenta que podía sacar cosas de otra gente, de un objeto, de algo, y así continuamente comenzó a abarcar. Y, de hecho, tengo poemas viejos míos, y yo voy viendo el proceso. Cómo fue que cambió lentamente. Porque sí hubo un gran proceso entre lo que escribí antes a lo que escribí hoy. Cómo fue que cambió lentamente. Cómo fue que cambió lentamente. Y, de hecho, en la entrevista, no, me habían preguntado que si tenía algún tema principal. Realmente no, si tiene ese toque feminista, esa esencia, pero no tiene algo así como ese tema principal. O sea, exacto, en el idioma de todo significa el inicio. Y, pues, este es mi inicio, es como mi iniciación hacia, pues, abrirme puertas. Exacto, pues, como mi inicio. Es mi... Exacto, es mi comienzo. Tuve que investigar y saber, ok, quién fue ella, lo que creía la iglesia. O sea, también hay que tener cierta conciencia de cuando vas a escribir algo y más si es algo importante. También hay lomas taurinas, o sea, también hay que tener historia. Colosio, las laderas, los puentes, las subidas, perdón, los pianguis. Entonces, es como que hay historia ahí, tienes que saber que hay historia. Es otro también un poco feminista. Bueno, muy feminista. Siéntalo, siéntalo, que excluye. Calvario de María Sécate las lágrimas, querida, que la verdadera melancolía llegará cuando sepas que en el futuro tu tiempo será absorbido por las novelas de las leyes y te olvidarán de los niños. Sécate las lágrimas, querida, que tu poncio pilato reencarnará en los seres a los que llamamos candidatos y en un encuentro bestial conseguirán el poder de robo. Sécate las lágrimas, querida, que la última cena será el pan de cada día de nuestras familias modernas. Sécate las lágrimas, querida, que en el futuro las fronteras se llenarán de construcciones perdidas, de almas oxidadas y metales viejos. Sécate las lágrimas, querida, que las madres de hoy cargan a la cruz de sus hijos con la certeza de que el amor guiará su sufrimiento. Sécate las lágrimas, querida, que por los suburbios una magdalena personificada venderá las caricias de tus hijos. Sécate las lágrimas, querida, que tu llanto solo se desborde por la noche, que nadie te vea sufrir, porque María, esto es solo el inicio de tu calvario. Bueno, otra más, otra más, ¿por qué no? Bueno, este tiene una experiencia personal mía y de otra persona, así que se lo voy a compartir. Se llama Nunca llores por los ojos. Cada gota de agua que sale de mis ojos es un puñal de remordimiento. ¿Crees que llorando resuelve lo que destruiste? ¿Crees que es el mejor aliado para empapar la verdad? Nunca llores por los ojos, cierra tu mano, encierra el agua, vuélvete la presa de tu propia hostilidad. Nunca llores por los ojos, engáñate a ti mismo, saca a tu lado gandalla y búrlate de tu tonta inseguridad. Nunca llores por los ojos, ya no sientas dolor, nunca dejes que la gente te vea, ocúltate, ocúltate, miénteme. Nunca llores por los ojos, que sea nuestro secreto, que nadie se entere, solo que, si nunca lloras por los ojos, recuerda que nos destruiremos por dentro.